Nosotros desde el día martes comenzamos a vivir este calvario, por ahí quiero aclarar que mi mamá está recibiendo los cuidados médicos, lo está recibiendo en el hospital de Picunofu y con eso me saco el sombrero de que los doctores están haciendo lo posible y lo imposible por ella. Ella está recibiendo los cuidados médicos que pueden suministrar desde este hospital local, porque vamos a ser sincero, el sistema tanto provincial como local está para atrás. Ahora veo lo poco que han invertido en salud, en todo esto, ver cómo se muere la gente, ver cómo pelean a través de un respirador. Mi mamá necesita ese respirador, necesita una cama de terapia intensiva, lleva seis días sufriendo este calvario. Nosotros hace dos días nos veamos allá a Provincia, pero no saben las ganas de vivir que tiene mi mamá. Recién vengo a ver acá la ventana porque es la única forma que, o sea, sabemos lo que es esto. Nosotros venimos por la ventana que da hacia el patio trasero del hospital y así venimos todos los días, mañana, tarde, noche, venimos, les hablamos, les damos la fortaleza. Somos creyentes, pedimos por ella, hemos pedido cadenas de oraciones por todos lados. Ya no sabemos qué más hacer. Está en el hospital, está con el oxígeno que le pueden suministrar desde acá, pero necesita sí o sí un respirador y una cama de terapia. Mi mamá tiene una neumonía bilateral, es COVID positivo, pero ella está lúcida, está lúcida. Recién vinimos y me mostraba cuánto está saturando. Los mismos doctores dicen que tiene unas ganas de vivir increíbles. Entonces yo digo, si ella no se da por vencida, ¿por qué nos tenemos que dar nosotros? Y ya no sé dónde más golpear puertas, no sé más dónde moverme, no sé qué más hacer, porque me dicen, no hay cama, pero me vivo enterando que en otras localidades, de hecho, yo no estoy viviendo acá, viven mis hermanas, y me entero que en la localidad donde estoy viviendo me dicen que han hecho varios traslados. Entonces, ¿qué? ¿Mi mamá por qué? ¿Por no contar con obra social o qué? ¿Qué es lo que pasa con ella? Me he enterado que acá también ha sido cuestión de levantar un teléfono y salen con el traslado. Acá tenés que tener contacto para vivir. Y ellos me dicen que mi mamá tiene unas ganas inmensas de vivir, que es increíble la fortaleza que tiene, es increíble. Y me dicen que están esperando que ella les diga, me duermo, hasta aquí llegaron mi fuerza y la van a dormir. Y yo sé que mi mamá no lo va a hacer eso porque la viene luchando así, ya lleva hoy, hace seis días que está así.